Fue muy positiva porque además de intercambiar diferentes miradas en pos de aunar esfuerzos en materia de políticas públicas, especialmente lo que refiere a políticas educativas, tanto a nivel medio como a nivel universitario, poniendo el foco siempre en lo que es un estudiante, que en un momento de su vida es un estudiante secundario y después pasa a ser un estudiante universitario. Entonces, necesariamente tenemos que aunar esfuerzos, articular, generar políticas públicas compartidas, más allá de lo que jurisdiccionalmente puede representar un sistema universitario a nivel nacional y lo que son, lógicamente, los niveles medios provinciales. Y una noticia que para la Universidad Nacional de Río Cuarto es una gran noticia porque es algo que tenemos en agenda desde que comenzamos esta gestión e incluso ya estaba en agenda en la gestión anterior, es poder concretar la obra de gas en las residencias estudiantiles. Y bueno, lo que hoy nos comentó el intendente de la ciudad es que estaría la provincia de Córdoba, las autoridades provinciales apoyando esa obra de gas con el financiamiento para que se pueda concretar próximamente. Recordemos que esto era un acuerdo que venía iniciado desde la gestión anterior, tanto de la gestión anterior del municipio de Las Higueras como la gestión anterior de esta universidad y que, bueno, no pudo concretarse con el financiamiento nacional. Y bueno, que hoy nos hayan adelantado de alguna manera el anuncio en que estarían apoyando esta obra, creo que para la Universidad Nacional de Río Cuarto es un gesto muy valorable porque, bueno, el fin de ese financiamiento tiene que ver justamente con la posibilidad de que más estudiantes puedan cursar estudios universitarios y, bueno, aportarle un servicio básico nada más y nada menos que es el gas. Rectora, usted nunca declinó en sus gestiones, porque también las ha hecho en la Nación y las ha hecho en la provincia de Córdoba. Sí, permanentemente. Desde que comenzamos la gestión el año pasado fue lo primero que pusimos en agenda, retomamos las gestiones anteriores, viajamos a Buenos Aires, incluso todavía estaba el gobierno a nivel nacional, el gobierno anterior, cuando se firmó en aquel momento el contrato programa con el entonces intendente de Las Higueras y desde ese momento fue constante las gestiones ante diferentes ámbitos y por eso, de hecho, acudí también a la provincia a pedir esos fondos, si bien entendemos que generalmente estas obras se recurren al ámbito nacional, al gobierno nacional por nuestras jurisdicciones, por eso lo pongo en valor, pero bueno, golpeé puertas, como quien dice, a nivel provincial, acompañado siempre también por el actual intendente de la localidad de Las Higueras, Cian Luchesi, que hoy no pudo estar porque se encuentra en Buenos Aires, pero sí sus secretarios. Y bueno, tuve ese acompañamiento también, pero en esa meta que nos planteamos de primer momento y que uno empieza a decir, bueno, voy a pedir ayuda a donde sea para poder concretarla. Así que muy contenta y muy agradecida en que realmente se vea eso que no tiene que ver con provincia, nación, nación, provincia, sino que miremos realmente a quienes son los destinatarios de las políticas públicas y que son los estudiantes, los ciudadanos. Así que muy contenta con eso. Bueno, es parte de un trabajo y una agenda común que tenemos con la universidad, con la redactora, la vicereractora, hemos venido con el secretario de Gobierno, Guillermo de Rivas, también con el equipo del municipio de Higueras, con el secretario de Gobierno, y trabajando en una agenda común que tiene que ver con obras de infraestructura que habían sido solicitadas, comprometidas también por el gobierno provincial en esta decisión de seguir trabajando articuladamente y mejorar en lo que son los servicios, como es el gas, que es una obra muy importante para nuestra universidad, y algunas otras agendas comunes que nos permiten trabajar como lo estamos haciendo desde el primer día que asumimos. Y la verdad que se ha profundizado en este último tiempo con este trabajo. ¿Y justamente cómo están avanzando las gestiones para esta obra? De manera muy positiva porque la decisión que nuestro gobierno provincial ha asumido es precisamente en función de esta necesidad que la redactora y el equipo ha planteado y que se viene gestionando en el marco del Gran Río Cuarto también, así como se llega a los distintos barrios, también llegar a nuestra universidad, y creo que es una necesidad y además una respuesta que demuestra que trabajando en conjunto gobierno provincial, gobierno municipal, universidad nacional, los resultados se pueden ver y pueden llegar muy próximamente. Así que seguramente ahora en el transcurso de la reunión va a haber novedades importantes y positivas. Además de estas mejoras en infraestructura, ¿están pensando en estos proyectos, en otras líneas de trabajo conjunta? Sí, venimos trabajando en algunas políticas de tensión que tienen que ver desde lo social, lo educativo, en un trabajo mancomunado también con nuestro municipio que nos permite llegar con distintos programas que llegan al territorio, que llegan al barrio y que nos dan en el soporte de los recursos humanos, técnicos y tecnológicos de la universidad un gran apoyo. Ejemplo de ello es lo que en poco tiempo va a suceder, que es el polo científico tecnológico en la ciudad, que va a ser un antes y un después y que nos va a permitir que muchos jóvenes que estudian en la universidad no tengan que ir o viajar a otras ciudades para poder trabajar y tener aquí la posibilidad de emprender con nuevas tecnologías, con herramientas. Allí que ustedes saben está el clúster tecnológico, está nuestra universidad, está el Gran Río Cuarto y está el gobierno provincial. Bueno, el objetivo es una obra de gas, que se firmó un convenio hace un tiempo que la Nación se había comprometido a hacer una obra de gas y no se llevó a cabo entonces por gestiones conjuntas entre el municipio de Las Higueras, el municipio de Río Cuarto, le trasladamos a la provincia esta inquietud y se va a anunciar esta obra de gas, que la provincia va a emplear los recursos para esta obra. Una obra realmente esperada, de mucha importancia para toda la comunidad. Sí, la verdad que es una obra de casi 3.000 metros troncales de gas, una obra muy importante porque acá por la universidad pasan muchísimos jóvenes de la región, una obra muy esperada por la universidad, donde la rectora ha hecho gestiones con los municipios para que esto se haga efectivo.